El Laboratorio de Ingeniería de Sistemas es un sueño de muchos años, incluso precede varios directores de área anteriores. Implicó muchas cosas, no solamente fue la negociación con la Facultad del Espacio, sino la consecución de los equipos, la adaptación de muchas cosas. Años después, por fin lo vemos reflejado, la idea es que se convierta en un espacio para los programas adscritos al área curricular, en el caso particular del pregrado, pero también para las especializaciones en maestrías y doctorado, y que sea para el disfrute de todos los estudiantes. Luego el proceso arduo de la parte de infraestructura y equipos, pues perfectamente nos pudimos haber quedado con el espacio y la pared blanca, aparte que estamos en un lugar muy verde, muy bonito, medio desconocido de la Facultad, porque pocas personas suben hasta aquí, hasta las Mercedes, y quisimos aprovechar para, haciendo alusión a nuestro programa, a sistemas informática, que hicimos en cierta medida hacer como un reconocimiento a ciertos personajes que por diferentes razones históricas, digamos que han sido dejados de lado. El diseño es una iniciativa del área de ingeniería de sistemas, tenemos a Ada Lovelace, que fue la que sentó las bases de la computación, y Alan Turing, que es como el que desarrolló la primera computadora que era mecánica. Tenemos en el diseño metáforas, como las líneas, los colores, que hacen referencia a esa transición de información de Ada Lovelace a Alan Turing. Y tenemos varios detalles que los comunican. Una línea, que es como un papel, que se hacían los códigos antiguamente, que dice la frase Ingeniería de Sistemas e Informática. Algunos detalles en el torso, que son como las fórmulas o diseños que ellos hicieron en su momento. Y tratamos de combinar, mediante los colores y las formas que tenían las ventanas y las puertas, hacer las semejanzas de que estos fueran como circuitos o elementos electrónicos, para que no quedaran fuera del contexto. En el proceso de pintura duramos aproximadamente dos meses. La técnica, pues, básicamente está pintada con acrílicos y vinilos. Estos están hechos con pincel y tiene algunos detalles que están hechos con aerosol. Pero principalmente la técnica es vinilo con pincel. La idea con este espacio es que sea multipropósito. Desde el punto de vista de la formación, queremos que algunos cursos, en particular aquellos que tienen una práctica, puedan trasladarse aquí y trabajar, pues, digamos que con más comodidad. Algunos de ellos que tenemos pensado es el de robótica y el de introducción a audiojuegos, aunque también podrían haber otros espacios. En la parte de atrás tenemos unos espacios para el trabajo colaborativo, entonces probablemente otros grupos pequeños puedan venir a trabajar acá. También es una invitación para que los grupos estudiantiles asociados con sistemas tengan un espacio y puedan venir aquí a hacer sus diferentes actividades. Pero también nos queremos enfocar en la parte de investigación, haciendo llamados a los grupos de investigación, a las prácticas de extensión, a que aprovechemos este espacio.